Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Os presento un producto de la marca Auxent que va a ir genial a todo el mundo no solo a las chicas, sino también a los chicos Lo sacamos y vemos que primero nos trae esto porque veis, es un poquito peligroso ya que esto corta muchísimo ¿Para qué sirve? Pues bueno, es un corta uñas, como quien dice, de toda la vida ¿Veis? Haríamos así y cortaríamos pues así, tal casi la otra uña Yo lo he probado y le voy a decir que es que corta súper bien lo que es el filo, está muy afilado y nada más que hagas así, ya corta al momento es muy práctico y muy fácil de utilizar porque veis, es solo hacer así ¿Veis? y ya la boquilla ya va cortando tiene esta parte, ¿Veis? que está ondulada para que cada uno ponga las manos como le vaya mejor tanto así, ¿Veis? está todo perfectamente puesto para ello, así como así ¿Veis? O sea esto es, digamos que esto está para cada dedito, ¿Veis? va así me ha encantado los materiales los veo bastante buenos creo que esto puede durar bastante tiempo si se cuida bien y es de la marca AUXENT ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?